Yo había visto la película antes del hype tarantiniano, porque por puro friquismo la fue al cine, y cuando vi la película pensé, joder, ese personaje lo podría haber hecho yo, y aquí me tienes. Yo no había visto la película, cuando me ofrecieron esta película supe que había una película original, Big Bad Wolves, y decidí no verla, porque bueno, me pasa siempre, dije no, no la quiero ver, solo vi alguna imagen, sabía que el personaje que es la original era interpretado por un hombre, en este caso lo interpretaba una mujer, y la verdad que empezamos a trabajar y a ponernos manos a la obra para crear a una mujer peculia. Pero es interesante, a raíz de esto que dices, lo voy a decir, porque a mí me pasó, y me parece interesante ponerlo sobre la mesa, es otra película, nada que ver. Eso es lo que tiene que contar ahora. A mí me costó, como fan de la película original, me costó leer el guión, me costó la primera vez que vi nuestra peli, distanciarme de la película original. Y es bueno recordar que es otro material, está basado en, pero es otra película. Lo estábamos comentando antes con Anabel, que personalmente para mi opinión y para la de ella, más que un remake, es una libre adaptación. Eso es. Que tomas dinero si la parte final es parecida, pero hay personajes nuevos y otro contexto diferente. No, bueno, muchas cosas distintas. Y muchas cosas distintas, muchas cosas. Y aúna muchísimos géneros, tiene un tono distinto, yo creo que juega otras cosas con el espectador. Sí. No sé. Permite un diálogo. Coincide también que los personajes vuestros, o sea, coincide con el de original, que es muy exigente. Eso es lo que yo comento. Como ahí se entra... Porque claro, tu personaje también, Adriana, es un personaje de una yonky o xyonky o lo que sea, madre herida, y el tuyo es un personaje que tiene que mantener el tipo durante toda la película. Yo no te puedo contar mucho de cuál ha sido el proceso, porque sería hacer spoiler, contarte cómo lo trabajé. Lo único que te puedo decir, precisamente, es que para mí lo más complicado fue mantener ese tercer ojo fuera para tratar de calibrar qué información iba dando en cada secuencia, de manera que en un primer visionado el espectador dudará de sus certezas constantemente que estuviera 100% seguro en una secuencia de que soy culpable y en la siguiente 100% seguro de que soy inocente. Pero que en un posible segundo visionado todas las pistas estuvieran ahí de manera coherente, que no hubiera trampa. Para mí fue lo más complicado. Sí, sí, sí. Porque se mantiene la tensión. Y en el original sí que hasta el momento final, hasta la secuencia final, no queda todo claro. Pero en la tuya realmente se mantiene y se te aprietan las tuercas mucho, ¿no? Se mantiene mucho. No podemos decir mucho. Sí, sí. No podemos decir. Se mantiene cono sin razón, sí. Exacto. Eso es maravilloso. Sí, sí. No sabemos ni siquiera por qué se mantiene, ¿verdad? Pero ahí está, manteniéndose. El personaje de Matilde fue un trabajo bonito, ¿no? Esta construcción que os decía peculiar. Lo que sí teníamos claro, lo trabajé con Elvira Mínguez, compañera, actriz y coach maravillosa. Y lo que sí tuvimos claro desde el principio es que nos queríamos alejar del concepto de personaje chica que sale de la cárcel y tiene algo de embellecido, de sexy, de atractiva. Queríamos irnos a otra cosa. Y de repente tomamos la decisión de que se moviera de otra manera. Elvira me sugirió, tía, ¿por qué no te mueves como un tiburón, no? El tiburón donde mira pone el cuerpo, donde mira pone el cuerpo. No hay una separación, ¿no? No tiene una cabeza móvil, no tiene extremidades. Había una cosa de una pieza. Ese trabajo de una pieza fue un punto de partida maravilloso que me ayudó muchísimo. Después empezaron a suceder cosas con ella, ¿no? Con la mandíbula, con los ojos, con las manos, algunos tics. Tenía como lugares de apoyo que a mí a nivel de personaje me ayudaban muchísimo porque había momentos en los que ella, guiada por unas certezas, falsas certezas, o no llega a dudar de sí misma y duda y seguirá dudando. Y en muchos momentos el personaje que interpreta a Rubén la pone contra la pared, ¿no? Es en esos momentos en los que mi personaje se agarra con más fuerza a esos tics y a esos movimientos de mandíbula más extraños para volver a su lugar de seguridad. Para el personaje esos tics y esos lugares heridos son anclas de seguridad. No, no, desde luego. Y además lo que has comentado de ese duelo de afloja y como Rubén, yo eso también lo destaco mucho, como él consigue desde, porque no puede transmitir, como transmite esa inseguridad. Eso lo consigue, eso está muy bien. ¿Qué inseguridad? ¿Qué inseguridad? Inseguridad a la hora de que el espectador realmente no sabe, no solamente el espectador, sino también los propios que lo están torturando. Y eso está muy bien. Pero es que esa es la herramienta. Claro, esa es la herramienta. O sea, si yo intentaba conseguir que el personaje de Adriana se creyera o dudara, según yo a mí me interesara, pues me refiero como actor en este caso. Sí, sí, sí. O sea que no me olvidaba de que su personaje era el primer espectador de lo que estaba pasando aquí. Eso, sí. Para mí era bueno tratar de jugar con su mirada, ¿no? Javi. Pero yo quiero preguntar sobre el dilema moral que ofrece la película, que evidentemente está ahí, ¿no? Si el asesino o no asesino lo era o no lo era, queda a veces opacado un poco por si es justo o no la venganza y ese tipo de venganza, si hay justicia. No sé si tenéis una opinión sobre eso. Se abrió este melón. Se abrió este melón, pero claro. Y además has formulado la pregunta muy bien, porque la tienes tan atada que no da lugar a irse por derroteros. O sea, aquí queda la pelota en nuestro tejado y si hacemos spoiler o no. No, spoiler no podemos hacer. A partir de esa pregunta. No va a salir. Y como no lo vamos a hacer en general, ¿no? Independientemente de que el personaje fuese culpable o no fuese culpable, si la venganza está justificada... Si el acto de venganza está justificada y... No, no. La venganza, para mí, desde el punto de vista de... Esto es mi opinión. ¿Filosófico o a nivel...? De Adriana. Para mí... Yo hablo a nivel personal, ¿eh? Ni siquiera me atrevo a invocar lo filosófico personal. No, para mí no está justificado. Sobre todo, no está justificado y para mí no es útil. O sea, ya desde el punto de vista pragmático me parece una pérdida de energía y sin una pérdida de tiempo grandes. Pero lo interesante es que te haya hecho reflexionar sobre esto. Sí. Porque creo que es verdad que los personajes, unos más y otros menos, ponen un pie fuera de lo moral o de lo legítimo y lo aceptable y me parece que está bien que al espectador le haga reflexionar hasta qué punto está en contacto con su lobo feroz y hasta qué punto se tomaría la justicia por su mano. Claro, y que la reflexión de lo útil o no útil o lo pragmático o la pérdida de tiempo la tomas ahora, hablando aquí en frío. Y nosotros porque hemos trabajado la película y hace tal. Claro, en el momento de estar caliente por una pérdida, ahí no hay esa reflexión, ¿no? Esto por ejemplo... Sobre todo además es que creo a mí como espectador y como currante de este oficio me parece muy poco atractivo adjetivar los personajes o las películas. Ya está, ya está. Creo que es mejor o más interesante para mí que le pase lo que le sea que pasara al espectador y se cuestione lo que sea. Sí, y que la película más que aportar respuestas plantee preguntas. Me parece muy interesante también el tema de que estamos hablando todo el rato, supongo que surgirá este tema, si es justo o es injusto la venganza o la no venganza, pero también al principio de la película creo que todos vemos que no es justo o si es justo, porque claro, no quiero decir nada por si acaso para el final de la película, que la justicia haya dejado suelto a una persona que puede ser culpable o no culpable y cómo la sociedad lo acepta o no lo acepta. Es decir, que hay como dos morales en la película, ¿no? La moral de la venganza y la moral de la justicia es justa. Hombre, es el asunto de la película. Claro, me parece interesante porque la peli te pasas toda la película reflexionando. Pero me parece guay que eso... Eso es, esto es maravilloso, o sea, que de repente... Sí, sí. A jugar en la cabeza como espectador elaborado además... Y que se generen esas preguntas. Mola muchísimo. Claro.